Tu sonre irás feliz, oh mi pequeña nena Quedo como recuerdo, tan solo corazón Escucha, déselo a Dios Tu corazón de arena, nuestro amor No se deja, oh corazón de arena Corazón de arena, vamos a bailar Para que se quede en el recuerdo y se vaya Con mi compadrito Esmal Salazar Salideros Vía Victoria TV La página que nos hace famosos Publicidad de CMK, Estudio 5 La gente de Zacapuaxla, Estado de México Esta noche, la música del diablo Juntos en la bahía La noche va a la ley y el pato En la lecita desparte Tus ojos me veían En la lecita La canción La canción La noche ya caía Hasta el barrio del batido El silencio y serena Escucha Música De nuestra decisión Tuvieses tres testigos La luna, la brisa y las estrellas Esto es el sonido que enamora El solo corpete Tiramos en la arena Tu sonrías Tu sonrías La música que nos distingue La que tiene letras Sentimientos Quedó como recuerdos Tan solo un corazón Un corazón de arena Prueba de nuestro amor Corazón de arena Dice Mi saludo se va Hasta San Diego de Cerrito Con la familia López Publicidades Charly Escucha Siete añotes Así lo cerramos Sabroso Juntos en la bahía Los lluvimos un corazón Música Tus ojos le veían Yo temblaba De emoción La noche ya caía Música El silencio y serena En nuestra decisión Tuvieses tres testigos Música La luna, la brisa y las estrellas Música El suje de los nuevos Rebesitos Y para bailar y bailar Cora Corazón de arena La luna, la brisa y las estrellas Música Juntos en la bahía Juntos en la bahía Los lluvimos un corazón Música Tus ojos le veían Yo temblaba De emoción La noche ya caía Música La luna, la brisa y las estrellas Música ¿Escuchan? Música 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 Se arrepintió de haber sido mía Música 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 Pero al final lloré Ella tristemente mis lágrimas dio Me dijo recuerda dijiste una vez Los hombres no lloran por una mujer La quise detener Y casi gritando me dijo ya no No quiero tus besos, no quiero tu amor Lo siento mi vida, será mejor Porque estamos sacándola del recuerdo Y dice, todo el mundo ahí Los hombres, los hombres también lloran por una mujer Y échale, 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 échale Sé que estás allá y lo siento Termina nuestro amor Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento Termina nuestro amor Ya nada funciona conmigo No me pidas darle tiempo a ti El amargo adiós No esperas De los clásicos Tuya o fue mía El saberlo ya no servirá No me pidas No me pidas que sea tu amigo Te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido Voy a hablarte Tienes que explicar Diferencia entre nombre y amigo Porque estamos sacándola del recuerdo Contenina Contenina Tienes que olvidarte Mis amigos Y esta canción Porque sé Que siempre Que siempre Saba ruina Yo Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento